Somos la Corporación Rural Laboratorial Espíritu, un proyecto social campesino dedicado a fortalecer la educación y el mundo rural a través del arte, la investigación, el aprovechamiento del tiempo libre y el sentido de pertenencia, para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población rural. Estamos ubicados en la vereda Pantanillo, municipio del Retiro. En nuestras instalaciones contamos con una biblioteca, ludoteca, auditorio, aula de música y zonas verdes, donde atendemos un promedio mensual de 1.200 a 1.500 personas. Los programas de lectura y escritura creativa, escuela de música, viaje al mar y activación comunitaria son orientados a reconocer, valorar y fortalecer el mundo rural, entendiendo el desarrollo como la ampliación de las oportunidades y capacidades de la comunidad para construir un proyecto de vida con dignidad y bienestar. Con los programas de la Corporación Rural Laboratorial Espíritu, nos desplazamos a las veredas de la zona sur del municipio de Retiro. Una zona hermosa, despensa de agua, café, mora, aguacate y flores. En estas montañas y lindos paisajes florecen nuestros proyectos. Para el Laboratorio del Espíritu es muy importante propiciar un lugar donde sea posible el libre desarrollo de la personalidad, donde niños, jóvenes y adultos encuentren una comunidad en la que puedan expresarse y que les brinde oportunidades tras descubrir sus intereses. Un lugar que los acepte y que les ayude a aceptarse a sí mismos. Nuestros programas, lectura y escritura creativa, que comprenden red de bibliotecas escolares rurales, talleres de lectura y escritura creativa, clubes de lectura infantil, juvenil y para adultos, servicios de biblioteca y ludoteca, mochilas viajeras, biblioteca en casa y programas radiales. También tenemos un programa que se llama Escuela de Música. Este comprende iniciación musical, piano, coro, guitarra, triple, bandola. Activación comunitaria, que comprende agenda cultural, encuentros ciudadanos, apoyo comunitario y cooperación interinstitucional. Tenemos una editorial, que comprende una creación de contenidos y publicación de libros. Y el proyecto del viaje al mar, donde un grupo de niños de la zona rural del municipio de Retiro disfruta de un viaje al mar donde sienten la inmensidad de esta bella Colombia. Cada año se selecciona un grupo para ser parte de este proyecto que se ejecuta por seis meses. En una bitácora que cada niño tiene, investiga a través de la lectura y el dibujo. El Laboratorio del Espíritu es un lugar donde todos podemos explorar, crecer, descubrir, donde todos somos bien recibidos, donde todos nos tratan con cariño y amor. Un lugar que en la zona rural no esperábamos ni había, pero para eso está el Laboratorio del Espíritu. Yo fui niña, como todos ellos, donde recibí todo esto que acabo de mencionar. Ahora soy un legado generacional y quiero que todos estos niños reciban lo que yo recibí. Así es, Mari. Por eso estamos aquí, para mostrar un poco lo que es el Laboratorio, y no solo en palabras e imágenes, sino también en estas pequeñas personas que hacen parte de los proyectos del Laboratorio del Espíritu. Agradecemos inmensamente que nos hayan prestado este momento para mostrarles este proyecto que hace parte de mi proyecto de vida, también, mi proyecto de vida Marisol, y que queremos que también haga parte del proyecto de vida de muchos niños y jóvenes que hacen parte de los programas del Laboratorio. Muchas gracias. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo el lugar, allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive Don Pascual. Y de arriba abajo abraza un camino por el que pasamos todos los campesinos, lleno de florecitas de mucho color, donde yo me pongo mis citas de amor, donde yo me pongo mis citas de amor.